¿Cómo le va? Y preocupada, viste, porque nosotros estamos en el medio de un gobernador que rapidito, rapidito, rapidito pagó la deuda, inclusive los vencimientos del 2011, o sea, del señor Scioli, ¿no? De su propio gobierno. Y rapidito, rapidito, rapidito también resuelven que no van a aplicar la cláusula gatillo, que es una cláusula conquistada con mucha lucha, que tampoco nos satisfacía enormemente, porque el gatillo es tres meses o cuatro de atraso, gatillo atrasado, ¿me entendés por qué no? Sí, 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 para igualar. Ya la plata la gastamos, digamos. Para empatar, digamos. ¿Cómo? Para empatar ese gatillo. Sí, pero lo que ya gastaste. Sí, sí, sí. Entonces vos, ahora nosotros tenemos un básico de 10 mil y pico de pesos y un conformado de 21, te das cuenta que con eso no vive nadie, con gatillo, sin gatillo, etcétera. Entonces Varadel, Petrochini, Sonia Leso, etcétera, se sienten en una paritaria sin haber discutido nunca con los docentes que queremos. Es decir, acá es una trampa de paritaria. Y Varadel está diciendo ya hace rato que las clases van a empezar, cuando en realidad tendría que estar discutiendo fuertemente que lo primero que tenemos que hacer es que lo que se conquistó, que es la cláusula de gatillo, se mantenga y mejorarla. Bueno, hoy empieza a discutir, ¿no? No, no. Él ya está diciendo que vamos a empezar las clases. Pero hoy van a discutir igual. Pará, pará. Y también ya ha declarado que ante la crisis económica que se está viviendo hay que volver a discutir cómo se aumentan los sueldos. ¿Me entendés? Y vos fíjate que no solo el sindicato docente o el sindicatismo docente, sino en todos los gremios, todos han ido agachaditos a decir que en todo caso se aceptan los aumentos por decreto o en famosas cuotas, ¿no es cierto? Y es la misma discusión que se está haciendo a nivel nacional. Y ahora estamos en febrero. Ya mañana todos los docentes tienen que estar en la escuela. O sea, los docentes ya están trabajando. Ya están trabajando con un sueldo miserable, porque te das cuenta que un bolsillo de 21.000 pesos para el preceptor, 23.000 para el maestro de grado, una directora con máxima antigüedad gana 45.000 pesos, para tener idea, y la carácter de pobreza es 39.000, 40.000 pesos. Recién se escuchaba lo del problema de los jubilados, que es muy grave, pero el problema de los docentes en todo el país también es muy grave. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, mira, nosotros como los sindicatos opositores, combativos, ¿no es cierto? La Multicolor, Tribuna Docente, mañana tenemos una reunión de todas las comisiones directivas combativas, digamos, para discutir cómo enfrentar esta situación, porque la tenemos que enfrentar a un gobierno que le paga al Fondo Monetario, al Fondo Monetario, el 12 nos vamos a movilizar contra el pago de la deuda del fondo y a los bonistas, y vamos a discutir, elaborar con los docentes, cómo reclamar un plan de lucha, ¿no es cierto?, que la gente tiene que ir madurando. Es decir, nosotros no vamos a resolver sobre los compañeros docentes, tenemos que ir discutiendo. Lo que es cierto es que los docentes cada vez están más inquietos y fíjate que cuando quisieron anular el aumento a los jubilados docentes por esa ley de emergencia, rápido tuvieron que retroceder en esa postura el gobierno porque tenía un conflicto gigantesco en puertas. Decir una cosa para que los padres que están mirando sepan, ¿vos crees que puede haber problemas con las clases? Mirá, mañana nos encontramos con los docentes. La gente tiene la realidad de su bolsillo, ¿no es cierto? El docente cuando la situación lo agobia, resuelve luchar. Eso es lo que nosotros nos vamos a plantear. Los sindicalistas están haciendo todo lo posible para impedir esa lucha, como la he hecho toda la vida. Vos sabés que muchas veces salimos solos a pelar y después vino el sindicato, primero salimos nosotros. Santa Cruz ya sale al paro. Chubut, ni te digo donde este gobierno de Arzoni... Por eso te digo que le avisemos a la gente. ¿Ustedes están en posibilidad de hacer paro? Nosotros estamos en posibilidad de organizar un plan de lucha. De aquí al 2 de marzo hay que ver cómo van reaccionando los docentes ante esta cruda realidad que estamos atravesando. Esa es la realidad. Esperamos hoy 5 y media y volvemos a conversar. Lógico. Gracias por venir, muy amable. No, muchas gracias a ustedes.